vamos ahora a resolver estos dos ejercicios vamos a empezar con el ejercicio B que me dice que si resolver el sistema yo diga si tiene alguna solución más allá de la solución trivial o sea, tiene más soluciones que 0, 0, 0, 0 fíjense que los dos son sistemas homogéneos o sea que sí o sí son compatibles ahora hay que ver, o nos interesa saber si tienen algo más que la solución trivial si yo escribo la matriz ampliada de cada uno de estos lo voy a hacer primero con esta y después lo voy a resolver porque es directo y viene bien resolverlos aunque no lo pidan bueno, con eso nos vamos a dar cuenta voy a hacer la matriz ampliada de este me queda 2, 1, 1, menos 1, 0 0, 1, 0, menos 1, 0 0, 0, 1, el coeficiente de X3 1, 0 y por último 0, 0, 0, 1, 0 fíjense que esta matriz que usualmente triangulamos ya está triangulada ya está escalonada todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0 nosotros sabíamos que el rango de la matriz era la cantidad de filas que quedan diferentes de 0 luego de escalonarla esa no es la definición la definición de rango de la matriz es otra la cantidad de filas o columnas linealmente independientes o el tamaño más grande de una matriz con determinante distinto de 0 la definición es otra pero no nos importa ahora la definición nos importa saber que si triangularamos esto la cantidad de filas no nulas me da el rango no lo vamos a triangular porque ya está triangulado así que directamente de acá podemos ver que el rango de la matriz A de esta matriz hasta acá coincide con el rango de la matriz ampliada cuando le agrego esto es igual a 4 son 4 filas no nulas y es igual al número de incógnitas número de incógnitas que es 4 x1, x2, x3, x4 por lo tanto es un sistema compatible determinado como es un sistema homogéneo y además sistema compatible determinado esto implica que la única solución es la trivial o sea x1 perdón x1 igual a 0 x2 igual a 0 x3 0 y x4 0 ahí se acabó esta parte ahora vamos a ver este nos da un poquito más de tela para cortar voy a escribir la matriz y me queda 2 1 menos 1 0 0 porque no está x1 1 1 y 0 también esta matriz ya está escalonada así que no tengo que hacer nada no voy a escalonar esto si ya está lo que voy a hacer es analizar el rango yo digo el rango de A que es esta matriz es igual a 2 porque son dos filas diferentes de 0 igual al rango de la matriz ampliada o sea aunque incluya estos dos no pasa nada pero este número es menor que el número de incógnitas que el número de incógnitas es 3 o sea esto vale vamos a ponerlo un poquito más prolijo esto es igual a 2 y es menor que el número perdón igual a 2 y es menor que el número de incógnitas que es igual a 3 por lo tanto es un sistema compatible indeterminado es homogéneo y es compatible ya lo dijimos esto implica que existen infinitas soluciones si bueno vamos a hallar esas soluciones no sé si este existen está bien utilizado ese símbolo porque ese símbolo a rigor corresponde a existe al menos 1 vamos a poner directamente existen infinitas soluciones listo es lo mismo bueno ¿cuáles serían esas soluciones? lo vamos a hacer a partir de estas ecuaciones ¿si? no voy a decir que no voy a triangular ya está triangulado si yo de acá digo que x2 es igual de esta primera ecuación a menos x3 o sea expreso x2 en función de otra de las variables y de esta primera ecuación pongo que a ver 2x1 más x2 menos x3 es igual a 0 cuando reemplazo esto me va a quedar 2x1 menos x3 menos x3 igual a 0 voy a tener que 2x1 es igual a 2x3 o sea 2x1 menos 2x3 igual a 0 ya tengo x1 y x2 en función de x3 quiere decir que una solución de esto insisto en que esto no lo piden sería un conjunto de vectores tales que x1 x2 y x3 y x3 pertenecen a los reales y x1 es x3 x2 es x3 negativo y x3 es x3 ¿si? no me gusta esto no me gusta está bien pero no me gusta no es la forma de escribir diríamos que un genérico x1 x2 y x3 no sé que estaba inventando es igual a x1 lo puedo reemplazar por x3 x2 por menos x3 y x3 es x3 si ahora saco x3 como un escalar me queda 1 menos 1 1 quiere decir que cualquier solución será de la forma k por k es un escalar sería este x3 1 menos 1 con k perteneciente a los reales ¿si? esa sería una forma de expresarlo o que la solución es el conjunto de los vectores x pertenecientes a R3 tal que x es igual a k por 1 menos 1 y k pertenece a los reales este está un poquito más elegante ¿ven? esto es lo que se llama un generador de las soluciones de esto tienen que acostumbrarse a escribirlo de alguna manera más o menos clara esta es la más linda de las dos ¿si? pero sale de este trabajo de reemplazar en un vector genérico estas expresiones y para espacios vectoriales esta operación es clave para ser los generadores de un espacio o un subespacio vectorial si yo hubiera querido resolver esto una última aclaración fíjense parto de que x4 es 0 me lo dice la última ecuación esta si x4 vale 0 ¿cuánto vale x3? de esta misma ecuación sacamos que x3 es igual a 0 no hay alternativa esto es estoy haciendo el análisis y no quiero usar el teorema de Roger Frobenius si x4 vale 0 x2 es igual a 0 y si x2, x3 y x4 son 0 la única forma de que esta ecuación se cumpla es que x1 sea igual a 0 mucho más no vamos a poder analizar con esto